¡Maldita la hora en que Fernando José se fijó en Rosalinda! Desde ese momento, toda la chusma de la vecindad y sus amigos vendedores como usted se sienten con derecho a entrar a esta casa cuando se les antoja. Usted tiene la culpa por tener al alma tan negra, señora. ¡No sea insolente! No finjas, señora. ¿Creyó que nunca nos íbamos a enterar de lo que usted está haciendo con el testamento de su hermano Alfredo? Con esa sucia jugada, usted quiere hundir a Soledad y a Rosalinda, pero no lo va a lograr, señora. Está usted loco. Yo no tengo tiempo para perderlo con esas peladas. Lo que menos deseo es tener algo que ver con la mujer que mató a mi marido y con su hija. ¡No mienta más, señora! Ya sabemos que antes de morir, Alfredo confesó que fue él quien mató a su marido y no Soledad. Eso lo dijo Alfredo solamente por salvar a esa mujer. Es usted peor de lo que me imaginaba. ¿Cómo es posible que diga que su propio hermano mintió en su lecho de muerte? Yo no tengo por qué seguir escuchando sus estupideces. ¡Lárguese de mi casa! Solo le advierto que tarde o temprano demostraremos que usted miente y Rosalinda y Soledad recibirán lo que les corresponde. ¡Señora! Eso está por verse. Estos asquerosos no saben el alacrán que se echaron a la espalda. Aníbal, ¿qué haces aquí? ¡Suero! ¡Qué bueno que lo veo! ¿Quieres tomarse una copita? Siéntese, yo lo invito. ¡Qué copita, ni qué ocho cuartos! En este mismo momento nos vamos de aquí. ¿Pero por qué? Si le estoy pasando a todo dar. Aníbal, estás borracho. Te voy a llevar. ¿Quieres o no? ¡Vámonos! Pensé que aún te amaba, pero... ¿no? Me equivoqué. No siento nada por ti. ¿Y me lo dices así? Así, tan tranquila, sabiendo que yo me muero por ti. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, Rosalinda. Discúlpame, pero así son las cosas. Es mejor que lo sepas de una vez. No te creo. No te creo, Rosalinda. Estás mintiendo. Por alguna razón, sé que me estás mintiendo. Te conozco. ¿Qué? Eres? No te creo, no te creo. No te creo, así es. Me gustaría.